Triste Triste, porque te pones triste Cada vez que nos vemos No pareces igual Dime Si soy yo el que ha cambiado Si es que estás ya cansado O algo te molesta Quiero Que tú seas sincero Si es que aún hay remedio O si todo acabó Siento Que en mí no hay egoísmo Si tu amor no es el mismo No deseo piedad Sin ti la vida es distinta La flor no tiene color Los días parecen noches La noche no tiene amor Si la vida es distinta La flor no tiene color Los días parecen noches La noche no tiene amor Quiero Que tú seas sincero Si es que aún hay remedio O si todo acabó Siento Que en mí no hay egoísmo Si tu amor no es el mismo Si tu amor no es el mismo No deseo piedad La noche no tiene color Tienes TT Ya sabes que el siempre es el mismo Tu amor no es y evil En tu жизни Siento Si tu amor no es el mismo